Es que entonces cada vez que yo iba a hablar en público, era sudorosa, la mano, me temblabas como no tenía idea, pero después empecé a entender, empecé a captar y ver las demás exposiciones antes de que salieran y todos estaban atrás. Eso te va a decir, todo tenemos cierto poquito de miedo, no sea el único, lo que pasa es que a veces tenemos muchísimo miedo y eso no les permite actuar, pero el miedo siempre va a estar presente en todo momento, aun cuando no tengas experiencia, puede tener un poquito de miedo, porque el problema es que sin miedo te confías y te crees, que lo vas a hacer bien, que vas a quedar perfecto y te salen al otro lado. Sí, hermano, porque eso te hace como esforzarte, todo es bueno, la preparación de ti, lo vas a hacer, vas a hacer algo, ahora bien, si no te preparas y vas a inventar, hay un foro, no, va a violar. Mira, ¿saben qué? Hay de lobo en público, uno mismo, se lo inventa, uno mismo, por ejemplo, veíamos el caso de la niña o de la adolescente, no sé, ya era, que estaba como un lobo, un perro, súper sinrujado, empezó a hacerle así y él como que, y atravesó su miedo y a veces son falsas expectativas, falsos y pedos que tenemos por recuperarnos y los cuales no nos permiten avanzar y creemos que eso es una barrera más grande que una pared o que el muro de la línea. Entonces, a veces, a veces, no creo que es el problema, 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 es el problema. También, por ejemplo, dependiendo de nuestro trabajo, nos toca lidiar con personas. ¿Qué pasa? A veces tenemos miedos, tenemos temores, ¿saben algo? Yo creo que con educación, digamos, si hay algo que se nos busca o que no nos hace sentir bien, usted con educación lo dice, mira la relación de la otra persona, no importa, pero usted ya lo exteriorizó. No se imagina lo que ayuda y lo que usted va a hacer profesionalmente cuando usted dice las cosas, pero con respeto. Yo creo que también la manera de cómo lo decimos es importante y eso es el diario público.